Bueno mi gente de Rolando Yato, Trap Monster Estas viendo la entrevista oficial en elcomiturbano.com Yeah, desde el Comité, Rank Trap South ¿Dónde está? Enseñamelo Yo no sé, yo no me he 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 Oh that shit man You like that Fanta? You like that Fanta? I'm not saying I don't think we're pranked No, that's con Fanta compilation Ay 2019 Oh los yaco He él Los yaco Tú Lo Saludos a Nelly Neos. El tema se llama Un 16 de Panta. Pues deja que ellos expliquen para entrar, que se presenten y que entren rápido en eso para que entienda a la gente. Primero que nada, gracias a ustedes, el Comité Urbano, Títeres, Calle, Tailón, todo. Gracias por tenernos hoy. En verdad que es un gran placer estar aquí. Tú sabes, bajar desde el sur y enseñar amor a Nueva York. Por eso vamos a ir. Realmente aprecio tu tiempo con nosotros, hermano. Realmente hablamos. Estamos aquí a la orden. El tema antes de escucharlo me gustaba. Ese tema de 16 de Panta. Y no viste el video que tras que se escucha a Tripioso, esta gente... Ay. Están cabrón esta gente. Tienen un personaje cabrón y la montan en vivo. Yo a ver qué pasó con... Con... Vuestra espina de... Papi, esta gente cogieron una botella del biberón en el video, al final del video, después que sirvieron vaso, tenían un par de biberones, cogieron el último y lo tiran así para cerrar el video. En el piso y yo... ¡Ey! Créanme, créanme que en verdad yo no quería hacer esa vaina. Esa vaina me dolió, compadre, oye. Coño, pero... Parte de la actuación, parte de la actuación. Me dolió, me dolió. Hoy no hay link aquí. Hoy no hay 16 de Panta aquí. No, no, manito. Lo que pasa es que hoy estamos de receso. Estamos de descanso porque... Hace un weekend demasiado largo. Video, presentaciones, pila de todo. Ayer le hicimos, ayer le hicimos el video de regular con Da Vinci. El Vino estuvimos en Road Friday Radio. ¡Ey! Shoutouts to Road Friday Youngkies, Road Friday Radio. Mi gente, se made it happen. ¿You feel me? Much love. El sábado, ya tú sabes, estuvimos con Títeres montando el video de Fanta con Nelly. Saludos a Panda Management. Con Panda, Panda siempre. Sí, papi. Este, el domingo grabamos regular con mi hermanito Da Vinci. Y esa de regular, eso es que ustedes, no me digan que ustedes están viviendo link y quemando regular. No, 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 no la hace, no la hace. Regular es, tú no entiendes todo, todo lo que es regular, papi, todo lo que viene desde la vieja. Todo lo que se hace al diario, ¿entiendes? Al diario vivir de regular, manito. Voy a tener que orientarme lo del tema para ponerme al día porque pensé, cuando escuché regular yo dije, me traen un 16 de Fanta y después me quieren dar regular. ¿Cómo es que ya? Bueno, la de regular salió primero, manito. Sí, sí, sí. So, ¿ustedes son boricua, dominicano? ¿Cuál es la vuelta? Yo soy dominicano de aquí, manito. ¿Y tú? Bueno, yo soy boricua. Yo nací aquí, pero viví muchísimo en PR, en Las Mongas. Isabela, toda mi gente de allá. Saludos de Cora, desde el comité. Allá. Por la metro completa. ¿Cuántos dinosaurios tuviste allá en Isabela? Bueno, papi, yo viví en PR de 13 años. Desde los dos meses he nacido hasta los 13. Entonces, en esos 13 años o 12 años, ¿cuántos dinosaurios? ¿Cuántos dinosaurios tuviste en el pueblo de Isabela? No, mi hermano, tú sabes, yo represento allá porque las familias de allá, ¿tú me entiendes? Ey, no, Isabela es uno de los pueblos. Uno tiene que representar las raíces, tú me entiendes, no puede estar fantameando de americano full cuando uno no lo ve. ¿No me entiendes? ¿Cómo ustedes terminan entonces conectados? Bueno, yo creo que este individuo cantaba con un grupo para atrás que se llamaba de PR, ¿no era? Y yo cantaba solo. Yo era solita, yo iba a toda la escuela a rompe tigres porque eso era lo que tú usabas antes. ¿Cómo le ganta? ¿Nunca fuiste? Claro. Él se tiraba con el maestro aquí. Sí, sí, sí. Él sabe que estábamos duros. ¿Quién ganta? Estábamos duros. ¡Ey, ganta! ¿Ganta el de la clase? Ese mismo, ese individuo que está ahí. Estamos de palañitos cómodos. Sí, 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 sí. No, tiempo de la tarde. Y háblame, háblame de la entrevista de ustedes, pero háblame un poquito de ganta para yo orientarme aquí. Bueno, ganta. Porque ese es el tubo mío, ¿entiendes? Ese es el pal del mío. Bueno, ganta, para ese tiempo, lo de él era la tirajera. Y él tenía dos moñitos así. Háblame, tenía los moñitos. No, porque yo me recuerdo de una foto que él tenía los moñitos así y yo sé que él trajo a la moda antes de Brian Mayer. Ok, ok, ok. Porque Brian Mayer, esa promoda en verdad, en verdad no es de Brian Mayer, compay. No, morda. Esa moda, Brian Mayer se la copió a los ganta de Rococolo. Ok, ok. ¿Entiendes? A los Chris Brown, a sus tigres, él les copió su flow. Y ahora que tú entras en eso, ¿qué tú me dices de la gente que piensa que ustedes le copiaron el flow o le copian el flow a los artistas americanos? Porque yo cuando escucho la música de ustedes, siento, escucho el trap, ¿me entiendes? Escucho el verdadero trapeo, pero... ¡Oye, verdad! Bueno, papi, lo que viene pasando es que nosotros estamos siendo trap de verdad. ¿Tú me entiendes? Las pistas las hace la gente de Iroby. ¿Tú me entiendes? De Guadalén, shout out to my people allá en Dallas, en Texas, a los verdaderos Iroby Mafia, que son mis productores personal. A Robson en Tijuana, ¿tú me entiendes? La gente en México, que son mías. Todo el combate de Atlanta, los llevo de Cora, ¿tú me entiendes? Que es la madre el trap, si no es por ellos, no ir a juego, ¿tú me entiendes? Porque el trap verdadero viene del sur. ¿Cuánto tiempo tú llevas trapeando? ¡Wow, papi! Ya vamos para casi nueve años. ¿Nueve años? Yo no trapeo, yo no trapeo, porque es una ley que te trapea. Yo no trapeo, yo soy artista del Latin Trash South. ¿Entiendes? Yo cantaba reggaetón, cantaba toda esa vaina, pero que en el reggaetón lamentablemente no hay búsqueda. Porque los daddy yankees, los daddy yankees, los farrucos, toda esa gente no deja entrar a nadie. Es un círculo vicioso entre ellos, compay, y siempre atado. Y la vuelta del dembow. Entre ellos. No, sí, sí, sí. El dembow no podemos hablar malo, porque tú me entiendes, saludos a toda esa gente en la capital, que siempre han bregado con uno de Cora, Manhattan, tenemos temas del dembow con la gente de redes. El transbow, cabrón, la media. No, 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 el dembow no, el dembow, el dembow, compiste playa y esencia jamaica. La verdad, la verdad, la verdad que, tú sabes, nosotros no podemos hablar de ningún género malo, ¿entiendes? Porque nosotros pasamos por todo a manito, ¿entiendes? Y todo el mundo tiene su flow y su género que es bacano, y raquea como es su género. So, shout out to everybody that do music bacano como es. Ahora, ¿cómo ustedes se encontraron con el track? Porque son de Nueva York, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo siempre soy, yo siempre soy en contra, yo siempre soy en contra. Si tú eres de Nueva York, you shouldn't be sounding like the same. A hundred percent. Ok. Entonces, ¿cómo ustedes se involucran en eso del track? Ok. ¿Y cómo ustedes llegan al sur? Porque ya ustedes no son de aquí, de Nueva York, ustedes no residen aquí, ¿verdad? No, no, no. Residen en el sur. Ellos mudaron el dúo para allá. Explícame, explícame eso. No, papi, tú sabes, uno estaba trabajando fuerte aquí, pero, sabes, no todo el mundo sale en progreso aquí. Tú me entiendes, hay que ser sincero. Tú sabes, dame un par de nombres, un par de artistas que han ido platino, entrar platino aquí. ¿Entrar platino? Sí. ¿Entiendes? Dime, para los artistas que le han abierto a Black Youngster, a Young Dove, a la gente amigo, tú me entiendes, a la verdadera gente del género de allá, tú me entiendes? No, no hay, gordo, no hay, por eso es que yo, yo estoy enfocado en mi propio atalle, en mi propio sonido y en el sur te voy a hablar la clara. En el sur, si tú no haces el verdadero tra, no, no hay entrada, papi. No hay entrada al nivel de discoteca, no te creas que vas a hacer ticket, no te creas que te vas a conectar con ellos. Si tú no estás haciendo, si ellos no oyen, teca, perico, burro, tú me entiendes, el verdadero, o sea, el palabreo que ellos entienden. Cuando tú dices el verdadero trape, estás hablando del verdadero maleanteo, del puto, de la droga, de los culos, ni las tetas. Lo dices en inglés clarito, trap music, música punto. ¿Cuál es la definición, cuál es la definición, definición de la tuya, de la música del trapo? Ya, niggas, it's from down south. Bueno, yo te puedo decir, yo me siento hasta, hasta que podemos llevar el trape más lejos que los prietos, porque yo soy latino. ¿Tú me entiendes? ¿De dónde vienen los blancos? De los latinos, el verdadero traqueo, los latinos, latinos conectados con latinos. Nosotros inventamos el verdadero juego del maleanteo en la calle. Entonces, ¿cuál es la definición de trap? Cuando dicen trap music, ¿cuál es la definición de trap? ¿Qué hace un tema? Yo hace trap song. Papi, tienes que, tienes que ser, tiene que ser, definitivamente ser música de punto, papi. Si no, no es trap. Música de punto, encima de 808. Exacto. Con unos tonos agresivos, de misterio. Y el concepto que, que cuando la gente lo escuche, lo puedan vivir. Es decir, eso pasa en un bando, eso pasa en un punto. ¿Tú me entiendes? Porque, imagínate, si tú me vas a hacer un trap, más que hablando de que se lo saco, se lo meto, que si me engancho, que si. Papi, eso no es trap. Papi, eso es un bico, una pista de trap. Porque ya cuando tú estás hablando de mujeres, hay signos de diferentes géneros de mujeres. Está la bachata, está el merengue, está el perreo, está el reggaetón. Y sigue por ahí, balada y eso. Tienen su nombre. ¿Cómo entiendes? El trap jackeo, el trap jackeo. El trap jackeo, que es más, como lo que hace weekend y cosas así. Sí, David. Eso es lo que dicen en el trap soul. Eso mismo, papi. Y con los drones de trap. Bueno, yo voy a ser sincero. Nosotros entramos en la ola del trap porque para aquellos tiempos, para, ¿cómo te explico? Para el 2007, 2008, 2009, estaba todo el mundo en un viaje de hip hop y un viaje de reggaetón y gambo. Y todo el mundo hacía lo mismo, la misma vuelta, ¿entiendes? Nosotros decidimos irnos para el sur y eso es lo que nos rodeaba. Gucci. Eso es lo que suena allá. Los Liruén, los Futurely. Tú sabes, para ese tiempo había un sinnúmero de artistas con color que estaban sonando rompiendo como es. Para ese tiempo nosotros decidimos tirar asuntos de Pablo, que fue uno casi de los primeros tracks que empezamos a hacer. Brotherly, eso, de ahí para adelante la gente dijo, wow, pero coño, usted tiene un potencial duro para esta base, ¿no entiendes? Y en verdad nos pusimos en serio de ahí para adelante, a darle, a darle, a darle. Y aquí estamos todavía, ¿entiendes? Gracias a Dios. Y mira, y espérate, antes de entrarle en eso, este, ¿cómo es que tú te llamas de artista? Scooby Yaco. ¿Y de dónde salió eso de Scooby Yaco? Bueno, ustedes saben que lo Scooby es un perro. Y los de Yaco, ustedes saben que vienen de Bellaco, ¿entiendes? Y el dúo de los Yacos viene porque para aquellos tiempos de la vieja escuela yo hacía mucho hooky, ¿entiendes? Yo tiraba mucho hooky party, mucho party, todo el mundo activo. Mucho perreo, mucho perreo también, mucho perreo. Y donde estaba la fiesta estamos nosotros, ¿entiendes? Para encenderla. Que ahora es claro, ¿cómo entiendes? Nos pusieron el Yaco, ¿entiendes? Ok. ¿Y ya tú sabes? ¿Cómo te llamas de artista? Yaco M. Yaco M. Ok, solo Yaco, Yaco M, ok. Era Baby Gunstante. Era Baby Gunstante. Y antes de entrar en esto, ¿cuántas veces ustedes vieron que al pana mío le dieron lo de él? Háblame claro. Está todo el mundo tirándose, tú sabes cómo es esto. ¿Y ustedes nunca se tiraron? Un par de veces chévere, él lo sabe, él lo sabe. Él lo sabe, cabrón. Estamos en eso, estamos en eso. Pues ganta. Marega, tú sabes que cuando a mí me dan un micrófono en la mano, yo me pongo necio. No, yo me recuerdo el juego. Ey. No. Facts. No, bueno. El juego baloncesto con Baby Psycho. No, straight up, nigga. A mí me ponen un micrófono en la mano, marega. Eran bounces. Ey, pues por qué tú no, a ver si todavía tiene como tenía antes, a ver tú no lo pones al día. Porque es que a un rapero no se le pregunta qué es lo que. A un rapero se le pone una pista y se le pregunta qué es lo que. Yo me pongo el comité urbano. Esta es la parte de las bajas. Esta es la parte que importa. Vamos a darle restart aquí, súbeme la pista y vamos. Yo a la gente, personaje, imagen, faltan las barras. Zumba, zumba. Estamos en el comité puñetas. La que hay. Yeah. Yo vi el bien. Bow, bow. Yeah. Woo. Yeah. Empezamos en el comité. Yeah, yeah. En el comité, para comité. Yeah. En el comité, en el comité. Yeah, yeah. En el comité, para comité. en el comité en el comité no 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 no